Chútate este peinadazo perro pa' dominguear. ¿Qué talito? Plebes, bienvenidas una vez más a su canal con ojos. Cuidados, líneas que traigo a los ojos. El corrector, plebes, el corrector. El día de hoy nos vamos a arreglar para salir a dominguear, ¿sí? Arréglate conmigo pa' un domingo, plebes. ¿Qué les parece el peinado de supersónico que traigo el día de hoy? ¡Qué perro! Quisiera ponerla de... ¡Qué perra, qué perra, qué perra, qué perra, mi amiga! Pero nos desmolentizan la fregada del video, así que, plebes, mejor vamos a calmarnos. Yo sé que no a todas les va a gustar mi peinado, pero plebes, vamos a relajarnos un poco. Esto es para divertirnos, para pasar un rato ameno. Así que, acompáñenme a arreglarme. Como ven, ya traigo mi base lista, ya traigo mis cejas listas, mi peinado listo. Lo único que me falta son los ojos, un poco de rubor, un poco de acá, darle brillo a la cosa, la boca y ready. El día de hoy, chicas, me voy a arreglar con unos productos nuevos que me enviaron de la marca Profusion y de la marca de Pixi. Los voy a estar probando con ustedes, a ver qué onda. Y lo primero que les voy a enseñar van a ser los de Profusion. Así es, antes que nada, gracias, gracias a Profusion, plebes, porque neta nos tomó en cuenta y nos envió esto. Ustedes saben, Profusion es una marca que es muy, muy económica. A veces sus productos no cuestan más de 5 dólares y vienen de una calidad perrita, pero no todo el tiempo es así. Estos son los nuevos productos que van a lanzar ahora en otoño. Watchen, plebes, estoy mirando aquí la tarjetita que me mandan porque viene una tarjetita en la caja. El producto más caro vale $6.99. Todos los demás valen $3.99, chicas. Les digo que es súper barato. Para empezar, me mandaron dos delineadores. Uno es plateado y el otro es dorado. ¡Uy! Esto, plebes, ahorita lo vamos a utilizar. Yo no tengo este tipo de delineadores y he querido comprarlos, pero se me olvida. Se me olvida o soy coda, no sé. Algunas de las dos, pero ya vamos a decir que se me olvida, plebes. Estos tienen un precio de $3.99. ¡Ay, bendito Dios! Vean lo que me enviaron, chicas. De estos nos va a salvar la vida. También es un espejito para traerlo en la... ¡Ay, me lastimé mi quemada! Traigo el dedo quemado. Miren, nos mandaron un espejito bien perrísimo de París para traerlo así en la bolsa. Nos vamos al nightclub, nos vamos al parque, lo que sea. Lo echamos a la bolsa y ya no andamos ahí con el teléfono como mensas. ¡Ay! Uno tiene... ¿Cómo se dice? ¡Pum! ¡Zoom! ¡No, zoom no! ¡Aumento! Y el otro es normalito, chicas. También me enviaron un delineador. Ese también tiene un precio de $3.99, chicas. Y dice que es waterproof. ¡Eso me gusta! ¡Eso me gusta! ¡$3.99, plebes. Está bien, bien barato. También me mandaron una máscara de pestañas, un rimelcito. ¡Ay! Nunca está más un rimel, plebes, en nuestra colección. Dice que la pestaña te la va a alargar, te va a dar volumen y aparte te la va a levantar. Y eso lo vamos a probar en unos segundos. Y chicas, ¡qué perrísimo de París! Miren, me enviaron este paquete. Este es el que cuesta caro. Bueno, no caro, porque prácticamente $6.99 por 2, 4, por 5 pares de pestañas. Y luego también viene con su propio adhesivo. Dice que son de las wispies. O sea, esas bien naturalitas que, ¡ay, ay, ay, ya me las quiero poner! Son 3 de plebes. Y ya, como se miran aquí, parece que van a estar perrísimas. Chicas, y vean lo que Pixi nos envió. Vean esta mega caja. Dios mío, Pixi siempre es súper extra con todos los paquetes que envía. Neta que yo sí valoro muchísimo Pixi porque ellos sí son de esas personas que se preocupan por enviar unas cajas de relaciones públicas. Que digo yo, ¡guau! A veces quisiera decirles, no gasten tanto en las cajas porque en realidad, o sea, uno los va a tirar al final de cuentas. Pero vean esta mega caja. Lo que ellos nos envían en esta caja, chicas, son las colaboraciones que han hecho con diferentes youtubers. Ay, no quisiera abrir la toma para que ustedes pudieran ver esto. Pero es que vean esta cosa, Diosito santo. Mandaron una paleta. También esta es una paleta de iluminadores. Más iluminadores por acá. ¡Ah, está bien pesado esto, plebes! Entonces, nos enviaron unos labiales que son glosses. Están en esta parte de aquí. Y esto también son glosses. También viene un delineador que es mate. Entonces, plebes, tenemos todo, todo, todo lo que nos falta para hacer este look dominguero. Yo creo que vamos a empezar como Profusio no nos envió una paleta. Vamos a empezar con esta paletita de Petra que yo... Ay, esta lo hice en colaboración con... Ay, no puedo leer. Su nombre está en cursiva. ¡Qué mensa! No sé, pero es una vlogger ella. Así que vamos a empezar con eso, chicas. Mis chicas, para este look dominguero vamos a empezar con esta paletita. Vean, súper otoñal. Voy a tomar esta tonalidad que es la más clarita. Y ya saben ustedes, por lo que vamos a empezar. Ni modo que no sepan. Vamos a iluminar. Vamos a crear una base, más que nada. Vamos a corregir ese párpado. Aunque ya está básicamente corregido con el... Corregido. Corregido con el corrector. Por favor, siempre me gusta poner una basecita color vainilla. No sé, me da seguridad eso. Luego, plebonas, vamos a agarrar este. Ay, es que no sé de tanto. Es que la neta está bonita la paleta. Pero voy a tomar esta navajita. No se sorprendan si casi toda la mayoría de los maquillajes van a ser con estas tonalidades, chicas, porque en realidad ahorita... A ver, algo pasó que no me gustó. Ah, ok, ok, ok. Fui yo, fui yo, fui ya. Ya me había... Ya me había espantado. Dije, ¿qué es esto, Jesucristo? Dime, ¿qué pasó con esta sombra que no pigmentó nada? Pero no, no, ahí está. Miren. Sí, sí pigmenta. Les, estas marcas me tienen tan harta. Estoy harta de esas marcas de la sonrisa. Ya las voy a eliminar a la roña. Luego les voy a platicar. ¡Qué bonito! Ah, les decía que no se sorprendan si miran muchos maquillajes con estas tonalidades, pero es que estamos en la mera época, o sea, en la meritita época de estar haciendo maquillajes todos naranjosos, marrones, dorados. Todo el mundo traemos esos colores en los ojos, plebes. Entonces ahorita es la moda, es la moda. Fíjense lo que voy a hacer. Voy a tomar con una brochita, ponemos con los dedos, ¿ah? Aunque sí puedo tomar con los dedos, pero voy a tomar este que está aquí, chicas. Entonces vamos a sacudir y lo voy a aplicar sobre mi párpado. ¡Changos! Lo sacudí de más que le quité casi todo. Lo vamos a poner sobre todo el párpado, chicas. Es muy, muy parecido al naranjita que estuve poniendo al principio, así que tranquilas. Nada más que el naranjita es un poquito como más vibrante y este ya es como más oscurito. Y mate, súper mate. Vamos a aplicarlo en el otro párpado también. Es un maquillaje bien rápido, plebes, pero que nos vamos a ver perrísimas, bien supersónicas. Sobre todo por peinado. Ay, plebes van a decir, bueno, yo chime, ¿dónde sacaste ese peinado? Plebes es que ya no hayo cómo peinarme. Les digo, traigo el pelo chino y a mí se me complica muchísimo peinarme. Por eso mejor me plancho el cabello, porque es más fácil que me haga una cora, que me haga otra cosa. En cambio el pelo chino no es tan fácil que digamos. Plebes, ahora voy a poner... Ay, se me cerró la paleta. Ahí está. Voy a poner este cafecito que está aquí con una brochita bien pequeñita. La vamos a sacudir y... Y vamos a aplicarlo en esta partecita de aquí. Nada más como para definir un poco más. Que se mire ahumadito. No sé, a mí me encanta ese efecto, plebes. Perdónenme si las enfado, pero a mí me encanta este efecto. Siento que nos miramos tan glamurosas. Y en el momento que ponemos máscaras de pestañas, no me olvídense. Miramos perras, perrísimas. Yo les digo perrísimas de París y por ahí hubo un comentario que me dijeron perrísima, pero tu barrio, mija. Pues de mi barrio, pero sigo siendo perra, mija. Por cierto, un beso a la traumada que no se olvide de mí después de años. Y seguramente aquí me está mirando. Besos, mija. Chicas, vaya así vamos a dejar ya los ojos porque hay muchas cosas que probar. Lo que voy a hacer ahorita es tomar el delineador y vamos a hacer... ¡Ay, qué perrón! Tiene la punta bien delgadita, chicas. Así como para hacer unas flores bien perronas. Pero vamos a ver qué tal, eh. Espérenme, no puedo hablar mucho. ¡Órale! Sí, es súper preciso. Es que aquí dice que es un super fine eyeliner. Sí, está bien, bien delgadito, plebes. Especial para hacer como, por ejemplo, a veces un delineado por arriba. O que si quiero formar unos pelitos aquí. ¡Ay, no, plebes! Espérenme, déjenme, déjenme me aplico el delineador. Está súper negro, plebes. Déjenme me lo aplico. Espérenme. ¡Sí, sí, 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 sí. Oigan, plebes, perdónenme, pero discúlpenme, pero este delineador me tiene con la boca abierta. No saben, o sea, fue tan fácil aplicarlo, plebes. Y luego vale $3.99. No es por hacerle, a mí no me gusta hacerle la barba a nadie, ya ustedes saben. Bueno, no más a mi papi, a mi papi sí. Pero vean esto. O sea, fue un delineador muy, muy fácil de aplicar y súper negro, súper mate. No son de esos típicos delineadores, chicas, que lo vamos aplicando y de repente se va haciendo más poquita la tinta. Más poquita, más poquita, más poquita, hasta que ahí está uno aplastándole y aplastándole. No, o sea, esto súper uniforme de principio a fin. Me pinté los dos ojos. Al mismo tiempo no la tapé como para, ay, no, déjalo, tapo. No, 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 no. Y vean, plebes, me encantó esta cosa, ¿eh? Ahora dice que es waterproof. Aquí me puse una línea en la mano, chicas. Aquí está. Ahí la voy a dejar, ahí la voy a dejar por un ratito. Y al rato, con un salivazo, vamos a ver si es waterproof o no. Pero si esto es waterproof, está perro, la neta. Ahora, chicas, voy a poner este delineador. Se llama Bring It On. Es glitter, pero en delineador. Ay, les digo que yo tenía muchísimas ganas de probar. Bueno, no de probar, sino de tener este tipo de glitters. Y lo que voy a hacer es poner una línea encima del delineador, chicas. Los que yo había probado son los de NYX, sí, los de NYX. Pero yo no sé por qué razón, chicas. Esos a mí me hace que me ardan los ojos. Me lloran muchísimo los ojos. Y saben que a mis hermanas también les pasa eso. Entonces, no sé si es algo de nosotros o es algo de los delineadores. Pero no, no, no. O sea, nos arde, arde muchísimo. Oigan, qué bonito se mira, ¿eh? Me está mirando bien chulo. Yo estoy hable y hable, pero me estoy mirando y digo, ay, güey. Lo voy a hacer un poquito grueso porque como voy a poner las pestañas, luego con las pestañas se va a hacer que se pierda un poco. Oigan, qué bonito. Y nada más vale 3.99. Estas son las cosas que a mí me encanta compartirles, chicas. O sea, cosas que están padres, que funcionan bien bonito, que pintan, que tienen esa calidad buena, pero sobre todo que no rompe con sus bolsillos. Que no hay necesidad de ir a vender una chichi ni la nalga como para poder comprarlo. ¡Wow! Me gusta. Mira, ya la regué poquito, pero no importa. Voy a volver a tomar el delineador, miren, y lo paso por encima y solucionada la bronca. Aquí también me pasé un poquito, pero ya lo arreglamos y miren. Es súper nice este delineador, plebes. Ahora voy a utilizar la máscara de pestañas que también me enviaron. Esta chica solamente vale 3.99. Estoy extasiada. ¿Cómo puede valer 3.99 un rimel? Oigan, sí levanta las pestañas, ¿eh? Ahorita no lo van a notar tanto, chicas, por el delineado. O sea, el delineado está muy grueso. Hay mucho en esta parte de aquí, pero así de cerquita yo sí lo noto. Pero díganme si quieren a lo mejor un maquillaje donde no utilicemos pestaña postiza y nada más esto. Y yo se los hago. Pero así, así de entrada, sí les puedo decir que sí está padre el rimel, ¿eh? Sí te da volumen y sí te alarga la pestaña. ¡Wow! Oigan, ¿saben qué? Me acabo de percatar ahorita, curioseando la máscara de pestañas esta que me estoy poniendo. Es que es de esas que traen así como microfibras. Entonces, por eso es que te da como, pum, más volumen, más largas. No la había mirado. No sé cómo estuvo que volteé a ver el botecito. Dije, ¡ah, caray, qué es esto! Y sí, se pueden ver. Déjenme se las acerco. No sé si puedan ver, chicas, ahí miren las fibras, cómo se miran. ¡Interesante! Oigan, chicas, me estoy poniendo aquí la pestaña que venía de Propulsion, que trae cinco pares, les recuerdo. Y quiero decirles que estas pestañas las necesitan ustedes en su vida, sobre todo las que son principiantes. Chicas, estas pestañas tienen la tira más delgadita que yo jamás haya visto. ¡Wow! O sea, estas pestañas están perfectas para, por ejemplo, el diario, que no se pone nada, se pone nada más la pestaña. Les van a encantar, chicas. Son tan fáciles de poner. No se siente nada, 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 nada. Yo soy súper piqui, soy bien ridícula con las pestañas, chicas. No me gusta sentirlas. Estas no se sienten para nada, nada, nada. No están nada pesadas. ¿Por qué? Porque la bandita está bien delgadita, chicas. Y ahí decía, me fijé en la caja, decía que era bandita de algodón. Yo no sé si es de algodón o qué, pero ¡wow! ¡Qué a gusto se sienten! Y miren el estilo que son. Son totalmente wispies. Les digo, debido al delineado que yo traigo, no se miran. Pero son especiales para, número uno, para las personas que no están impuestas a utilizar esas pestañas. Número dos, para personas que trabajan bien, bien temprano en la mañana, nada más se las ponen rapidito, se van a mirar bien espectaculares. Chicas, vamos a darle brillo a este look. Voy a estar utilizando, esta es la paleta que hizo Rachel. Rachel se llama, en colaboración con Pixi. Y es una paletita de iluminadores. ¡Ah! Se me va a caer. ¡Ay, qué hermosa! Miren esto. ¡Wow! Yo, plebés, ya traigo mi bronzer. No voy a poner nada de rubor en esta ocasión, pero no sé cuál poner, chicas. Porque, ¡ay! Déjenme les hago unos swatches. Claro que sí, vamos a hacer unos swatches de los iluminadores. Para que ustedes los miren. ¡Vean eso, plebés! Me muero por probarlos, me muero. Ok, yo creo que yo me voy a ir por Clutch, que este es como más doradito. Saben ustedes que a mí me encantan los iluminadores dorados. No es para nada polvoso, me gusta. Vamos a aplicarlo. ¡Oh, wow! ¡Oh, my goodness! ¡Oh, my God! ¿Ven ustedes eso? ¡En la ruña! ¡Qué terrísimo de París, Siren! A ver, trae uno lila, plebés. A ver, me lo voy a poner, ¿eh? Me lo voy a poner a ver qué tal. Total. Vivimos nada más. ¡Órale! Miren. ¡Uy! Ahorita me voy a poner todo. ¡Ay, qué bonito está! Me encantaría utilizarlo. ¿Saben para qué? De sombra también. Pero qué bonito efecto da. Me gusta. Nombre plebés y para salir en domingo. Este es el look perfecto. ¿Saben qué? Me voy a poner un poco de morado también aquí, para andar iguales. ¡Mira! ¡Oh, está perrón, plebés esto! Me gusta. Y por último, chicas, los labios. Este son un kit. Este lo hizo con Marianne Maquillage. ¡Oh! Ella es una blogger bien perrísima de París. E hizo dos kits. Este es el como más clarito, por así decirlo. Porque la otra tonalidad es roja y pues no, no quiero poner nada rojo. Vean, el kit se conforma de dos labiales. Uno que es totalmente mate. El tamaño está pequeñito, no está grande. Y este otro, que ese es como un lip topper, me imagino. A ver, déjenme leer aquí. Sí, es como para ponerlo encima. Y trae... ¡Santa María! Es como negro plebés. A ver, vamos a ver aquí. ¡Uy! Es negro galáctico plebés. Tipo supersónico. Y además trae glitter. ¡Ay no! Esto no me lo voy a poner ahorita, pero en otra ocasión. ¡Claro que me lo voy a poner! Bueno, déjenme me pongo este labial. Vamos a ver qué talito. ¡Ay! Se siente riquísimo. ¡Qué bonito color! ¡Ay, plebés! Huele, huele bien bonito. ¡Qué bonito labial plebés! Plebés, pues ya estamos listas para este domingo. Pero antes de irnos con las poses perronas, les quiero echar el salivazo aquí al delineador. Vean esto. Vean esto. Sí, es waterproof plebés. Es bastante resistente. Ajá. Miren. Es muy, muy resistente al agua. Es muy resistente a la humedad. Estoy impactada por solo $3.99. Plebonas, pues ahí tienen el look dominguero. Espero que les haya gustado. La verdad que los productos que probé están de lujo. Todos y cada uno de ellos, desde las pestañas, el delineador, la máscara de pestañas, chicas. Estoy impresionada. Yo creo que, plebés, para mí lo favorito, favorito, favorito es el delineador, chicas. Esto, o sea, todo lo que yo utilicé se los puedo recomendar. Pero si hay algo que yo sí les digo, wow, plebés, pruébenlo. Qué maravilla es este delineador de Profusion. De verdad que Profusion se está volando la barda. Qué calidad. Qué precio, sobre todo. Qué perrísimo de París. Chicas, ¿qué piensan? Díganme, díganme sus comentarios aquí abajito. No se les olvide seguirme en mi Instagram. Va a estar presionando en pantalla. Suscríbanse al canal y activen la campanita para que YouTube les avise cuando yo suba un video nuevo, chicas. Les mando un beso y nos vemos en el próximo video. Chau, chau.